Y otra cosa, ¿te gusta la barbacoa, niño de las galaxias? Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué crees que pasó? Voy a hablar de Tizayuca, porque ayer le presenté la historia de que el ayuntamiento de Tizayuca, en Hidalgo, retiró un puesto ambulante de barbacoa. Ojo, niño de las galaxias, porque yo sé que vienes mucho aquí al planeta Tierra, ¿no? Claro, vengo a comer mi tarquito de barbacoa. Te echas tu tarquito de barbacoa. ¿Has probado las flautas de barbacoa, niño? Sí. ¿Y sabes de qué es la barbacoa, carne de qué animal es? De borrego. ¿De borrego o de chivo, niño? Pues, ¿qué crees? Pues, que... Bueno, a veces es de res, en Guerrero es barbacoa de res, sí. Pero, niño, parece ser que a veces no es ni de chivo, ni de res, ni de borrego, sino de perro de las galaxias, niño. ¡No! Ahí en Tizayuca retiraron un puesto ambulante en el que presuntamente, presuntamente daban carne de perro. Familiares y dueños del local se manifestaron ayer como reacción frente a la presidencia municipal. demandaron una indemnización porque, pues, los afectaron con el cierre. Así como una disculpa pública por los señalamientos. Ellos dicen, no vendemos carne de perro. Nuestra barbacoa no es de perro. Es impresionante como... No, exacto. La nuestra no es guaguacoa, la nuestra es barbacoa. Dijeron estar dispuestos a que la COFEPRIS inspeccionen sus productos y comprueben que no es perrocoa, sino que es barbacoa. En la protesta prendieron fuego a llantas, lanzaron huevos de gallina, hasta donde se sabe, no eran huevos de perro, sino huevos de gallina. José Alfredo Hernández, a quien le clausuraron su puesto de comida, dijo que lo están calumniando. Vamos a ver a este comerciante. Publican, que comentan que es de perro. A lo mejor es lo que han comido siempre. Porque un borrego, un borrego en la cabeza, nunca tiene dientes arriba. Los borregos nunca tienen dientes arriba. El perro sí tiene colmillos, tiene todo. Pero un borrego no ocupa dientes arriba, la parte de arriba. ¿Por qué dice eso? Porque cuando llegan al puesto, ven la carne y ven el cráneo de un animal que dicen, este es un cráneo de perro. Y parte de los argumentos para clausurar este puesto es que ese era un cráneo de perro y por lo tanto era carne de perro. Pero ahí está, ahí está este comerciante diciendo, no es carne de perro. Como quiera, ¿cómo comprobamos, hermano? O sea, este, ¿cómo comprobamos? Comenzar a ladrar, señor. Sí, ¿no? Sí, pues mire, usted vaya a un puesto y échese barbacoa. Se empieza a ladrar, avísenos y documentamos su caso.